Somos Fueron y C Quiero beber los risos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujaré tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Vas de rocores en tus sentimientos Y en el sutil abrozo de la noche Sepas lo que cien y dos Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, que bien me hace amar y te Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, que bien me hace amar y te Somos Fueron y C Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio ni en mis ilusiones Junto con tu vida Que sin naufragio me queden Que sin naufragio me queden en tu orilla Y de recuerdos solo me alimenten Y que despierto el sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, que bien, que bien me hace amar y te Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, que bien me hace amar y te Música Música ¡Gracias!